En la presentación, la expotal específicamente del Virtus aquí. Sí, a ver, cada año, hoy le hablaba con el organizador de la expo y le decía, cada año intentamos traer algo distinto. En este caso, sumamos dos cosas. La presentación del Virtus, que para nosotros es muy importante, hace solo cuatro días se presentó a nivel país para la prensa y para los concesionarios oficiales. Y nosotros, como concesionario oficial, decidimos presentarlo acá en la expo y todavía no lo habíamos expuesto en ninguno de nuestros salones de venta. Decidimos primero presentarlo acá para después poder presentarlo en todas nuestras sucursales de venta. Y la otra novedad también que trajimos es la prueba de manejo de la V6, que armamos un circuito de prueba de manejo en donde la gente puede ir probar dos camionetas Amarok V6, que la verdad que está muy bueno. Es un circuito con subidas, bajadas, inclinaciones, para mostrar todas las virtudes que tiene la camioneta. En lo que respecta... Bien acá en la expo, tal cual. En lo que respecta al Virtus, es un vehículo que para nosotros es un lanzamiento muy importante. No es como cualquier otro lanzamiento. Es un vehículo sedan que viene para romper con el mercado. Tiene sistemas de seguridad y premiaciones en el nivel de seguridad que son muy importantes. Tiene muchas prestaciones el vehículo. De vehículo de alta gama, pero con un precio que va a arrancar en su inicio de gama en 352.000 pesos, que es muy económico para este vehículo de la línea. Esa es la gama básica. Sí, es lo más económico que viene. Sale esa que te digo, 352.000 pesos. Viene ya con cuatro de Airbag. O sea, viene con muchas prestaciones de vehículo de alta gama. Que hoy, para nombrarte un auto de la marca, las trae, por ejemplo, el Vento. Entonces, para nosotros es muy importante presentar este auto acá en Tandil y en la expo. ¿De ese valor hasta qué precio? De 352.000 pesos que arranca hasta 470 van a ir las tres versiones de vehículos que vienen. Y cada uno con versión caja manual y caja automática también. Entonces, lo más importante es eso. Desde su inicio de gama ya viene con caja automática y caja manual. Y desde su inicio de gama trae cuatro Airbags, control de estabilidad, control de tracción, ABS. Ya viene muy, pero muy equipado el vehículo. Y la comparación que yo me gusta hacer es un vehículo con un precio de un auto de gama media o gama baja para un vehículo con prestaciones de un vehículo de alta gama. Bueno, recién lo destaparon y ya todo el mundo está mirando este Virtus enloquecido. No creíamos que íbamos a tener esta repercusión. Es una realidad. Cuando agarré el micrófono y empecé a hablar, digo, bueno, vamos a ver qué pasa acá. La gente se empezó a acumular. Hace dos días que tenemos el auto tapado, que lo venimos anunciando en los medios que vamos a presentar este vehículo acá. Entonces, la gente se acumuló. Y ahora están todos viendo el auto y disfrutándolo de a poco, que para nosotros es importantísimo. Justo escucho eso, que también en la presentación lo dije. Pasó uno y dice, como el polo. No, lo primero que hay que diferenciar es que no es un polo con baúl. Es un vehículo totalmente distinto. La plataforma MQB que tiene Folbag en Argentina es tan versátil que permite diseñar distintos vehículos con distintas distancias entre ejes, con distintas prestaciones y, sobre todo, apuntándole a la tecnología y a la seguridad, que es lo que hoy cualquier persona busca en un auto. Bueno, un orgullo para Romera. Y están todos, imagino, invitados, sobre todo aquí en la Expo, a recorrer todo el auto. Un orgullo. Para nosotros, como concesionaria, poder presentarlo aquí en la Expo Tan. Para mí, como asesor comercial de la marca, poder ser quien presente este vehículo para la concesionaria de Romera Hermanos. Y un orgullo para la gente también, que se puede dar el lujo de aquí, en la ciudad de Tandil, poder disfrutar de la presentación de un vehículo. ¿Tiene financiación también este virtud? Hay de todo. Hay financiación por medio de plan, financiación por crédito, financiación por leasing, compra de contado permuta para todo. Lo importante es que nos pregunten, nos consulten y vamos a evacuar todas las dudas. ¡Gracias!